Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Rewind Latino. Rewind Latino. Rewind Latino. Como un niño. Señor, dependo de ti, restaura mi ser, y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero. Mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño, dependo de ti. Restaura mi ser, y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero. Mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, quebranta mi ser, y hazme vivir. Señor, hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a él, que levantes tu voz, y le digas aquí estoy Señor. Una vez más, yo te lo ruego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Te anhelo, rey, te anhelo, Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, vamos iglesia, dile una vez más, Dios, mi corazón está sediento de ti. Mi alma te anhela, Dios. Mi alma te desearé, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí. El abrazo del Padre, una vez más, sentir tus caricias, Dios, tú nunca me has dejado. Te amo, rey, te amo, Dios, te amo, Dios. Abatido, solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Y si tan solo, tocaré el borde de su manto. Levanta tus manos y tócale. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Si, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Si, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado. Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí, él está aquí. Recibe. Oh, sí. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Dios manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Dios manda la lluvia, derrama de tu Espíritu Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el museo de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor 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 levanta un canto siquiera más ni más ni más ni más Dios no 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 yo quiero ver tu gloria más más de tu presencia me rindo a tus pies en adoración Señor manifiestate sé que estás aquí respiro hoy tu paz mi alma gime abrázame háblame Señor mi amor toma el control toma el control gloria gloria yo quiero ver tu gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu sol Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto Yo estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Oh clama, pídelo, pídelo, pídelo más Más de ti Señor, pídelo, 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 pídelo Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi alma giremos En mi alma giremos Ven y lléname de rama de tu unción En mi alma giremos En mi alma giremos En mi alma giremos Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Como un centro que le envíe a tu unción En mi alma giremos Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti Señor, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti Jesús, más de ti Espíritu Más de ti, más de ti Y con tu voz creaste la luz Que eres el verbo revelado Mi Cristo Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevo El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús, salvado y Rey Jesús, Jesús, príncipe de paz Tu nombre sobre todo, nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna nos regaló Jesús, Jesús, salvado y Rey Jesús, Jesús, príncipe de paz De paz Nombre sobre todo, nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Eres el camino al Padre Padre Tu nombre santo es Es Tú eres santo Es Tú eres santo Aleluya 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 Tu nombre santo es Aleluya 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 Tu nombre santo es Emmanuel Dios con nosotros Pelorim Dios poderoso Alpha y Omega Principio y Fin Tu nombre santo es Adonai Justicia nuestra El hola Dios eterno El Shalai Dios suficiente Siéntete Tu nombre santo es Aleluya 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 El nombre El nombre Sobre todo Nombre Jesucristo El Mesías Eres Eres el camino Aleluya Tu nombre santo es Eres el camino al Padre 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 Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz A ese lugar Jesús A tus pies Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Vamos declaralo conmigo Dile al Señor Llévame Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz 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 Llévame al madero 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 Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Haremos proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas 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 Todo es posible Todo es posible Tú lo prometiste De vivir llorar Fuerte Fuerte ahora soy Fuerte ahora soy Las aguas Las aguas No me ahogarán El fuego No me quemarán Proezas Lo haré Proezas Lo haré Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas En su nombre El reino es el rey de gloria Rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria Digno es el rey de gloria Rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria ¿Quién como tú? Cordero de Dios Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como tú? Hijo de Dios Que con su sangre El precio pagó Oh, rey de reyes Eres tú Solo tú Rey de reyes Dios eterno Tuyo es el poder El reino Cristo tú eres el verbo Te damos la honra Y te damos la gloria ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hijo de Dios Hijo de Dios Que con su sangre El precio pagó Hoy te adoramos Hoy te adoramos Te adoramos Te adoramos Solo a ti Jesús Y tú eres mi rey Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Vestido estás de gloria Oh, 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 oh Santo eres Señor Santo eres Señor Vestido estás de gloria Y de esplendor Rey de majestad Rey de majestad Eres el que fue Quien es y vendrá Oh santo, santo eres Señor, santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, Rey de majestad Eres el que fue quien sirviendrá Santo eres Señor, santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de majestad, Rey de majestad Eres el que fue quien sirviendrá ¿Quién como tú, jodero de Dios? Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como tú, hijo de Dios? Que con su sangre te hizo favor Oh